Hay que destacar que Rusia asegura no tener intenciones bélicas ni ejercer ningún tipo de injerencia desestabilizadora en Ucrania. Así lo ratificó esta mañana el presidente ruso, Vladimir Putin, quien dejó claras sus intenciones diplomáticas y explicó sobre el armamentismo. Vladimir Putin contraría a Occidente. Asegura que no está detrás de manifestaciones violentas que hoy repudian al gobierno instaurado en Ucrania. En cuanto a Crimea, el líder ruso aseguró que jamás previó la adhesión de Crimea. Para Putin, la intención de Rusia era solo garantizar estabilidad política y social en la región, cuya mayoría de ciudadanos son de habla rusa. Uno de nuestros objetivos era brindar las condiciones para que los Crimea puedan hablar de sus opiniones y para que los acontecimientos no tomen la vía que han tomado en el este de Ucrania, que no haya tanques. Que no haya gente armada y, por lo tanto, a espaldas de la defensa, claro que se han puesto nuestros militares. Han ejercido de una forma muy correcta, profesional, ya lo he dicho. Putin fue interpelado vía vídeo por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, quien le cuestionó bajo las condiciones de inteligencia bajo las cuales opera Rusia. Rusia participa en programas así y cree que la necesidad de realizar investigaciones puede justificar la existencia de programas de este tipo. Los medios actuales se usan por los terroristas, para sus acciones criminales, y claro que las fuerzas especiales tienen que, en ese ambiente, usar las tecnologías modernas, responder y combatir esos crímenes. Y claro que lo hacemos, pero una escala masiva, sin control, no nos lo permitimos. Las disputas entre Occidente y Rusia sobre la situación en Ucrania y en Crimea se mantienen, así como la inestabilidad política y social que se sembró en Ucrania con la salida de un gobierno electo constitucionalmente.